Dios lo bendiga amados hermanos, les saludo al hermano Montoya, bueno parece que tuvimos una cuestión ahí con el internet, pero bueno gracias a Dios acá estamos una vez más intentando hacer este enlace en esta tarde, siendo ya las 7 de la noche con 7 minutos, vamos a esperar que se puedan sumar algunos hermanos acá y bueno, efectivamente parece que hemos entrado, bueno la verdad que estamos contentos, agradecidos con Dios mis queridos hermanos, han sido días de mucha bendición, hemos estado pues trabajando como siempre en las cosas del Señor y bueno que les puedo decir, una vez más quiero agradecerle a los pastores, a los hermanos, a cada uno de ustedes quienes se han contactado con un servidor, muchísimas gracias a los hermanos que nos escriben inbox o que nos hablan inclusive directamente por teléfono, muchas gracias hermanos, que el Señor les bendiga, yo tomo a bien todos sus comentarios, créame que pongo atención a todo lo que ustedes nos comentan, yo les he dicho que ustedes pueden comentar con libertad, el muro del Facebook no es para que a uno lo alaben y que no, 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 o sea usted puede comentar, puede estar a favor o puede tener una opinión diferente y eso se tiene que respetar, pero mientras, siempre y cuando, no caigan los hermanos en el lenguaje vulgar, de pandillero que son Hugo Albornoz y toda esa bola de lacras que no son más que simplemente, pues la palabra lo describe como mercaderes del evangelio, no, llámese Gary Lee compañía, hablando de Gary Lee, hablando de Gary Lee de ese barbaján, vemos pues que yo le hice públicamente a él, pues lo reté públicamente a dos cosas, la primera fue en la que le mencionaba que ya que estaba ya precisamente en Israel y si tan amor a las almas, este tiene, bueno pues que que ahí en el muro de los lamentos predicara el evangelio, a todos esos judíos que están ahí, verdad, rezando y rezando, bueno yo le dije públicamente y lo reté a que a esos judíos les hablara de que el Mesías ya vino y que se llama Yeshua HaMashiach, verdad, o sea yo lo reté públicamente a ese sinvergüenza, pero no hizo más que la faramaya, verdad, o sea es el periodista este, y se pone ahí a que veamos a los judíos ahí con sus rezos y todo esto, cosa que déjenme decirle que es una primicia lo que él está haciendo, porque él, me acuerdo que le platicaba a unos pastores que él no subía videos cuando él andaba en Israel, o sea cuando andaba con con los hermanos para acá y para allá, que él no subía eso porque le dijo una vez jugando le dijo a un pastor, le dijo, hermano y conocido mío, le dijo, no es que si yo subo eso se me cae la chamba, imagínate, le decía, la cuestión es que los hermanos vayan para allá, porque si les enseño todo en videos, pues ya la gente va a querer menos ir porque ya va a conocer y quiero que vayan, entonces para que vean cómo es el empresario de Gary Lee, pero ahora como lo he traído esquinado, 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 ahora pues se hizo el periodista y miren de lo que me vengo enterando, para que vean cómo es de barbaján este miserable, fíjense nada más que a Gary Lee, siempre la compañía a la cual él le trabaja, verdad, la compañía agencia de viajes, siempre le dicen que con un determinado grupo de personas que lleve, siempre le regalan o uno o dos pasajes gratis, verdad, para que va todo incluido ahí, el avión, las comidas personas y todo el asunto, pues este barbaján como resulta que sabemos bien que los pastores en Estados Unidos, las asambleas de Dios sobre todo, pues le han dado la espalda, verdad, o sea, aparentemente la espalda, pero lo que pasa es que vamos a entender esto, que los pastores pues no están dispuestos a hacer alcahuete de ese sinvergüenza, pero para los ojos de Gary Lee, pues él lo describe como que le han dado la espalda, verdad, pero resulta que su compadre este que se apellida Gutiérrez, que no recuerdo cómo se llama ese dichoso pastor, este, es el único que le ha aplaudido, el que dice que no, mi Gary, usted no se preocupe, usted está muy bien, entonces se hizo merecedor a que Gary Lee se lo llevara precisamente de alcahuete, para que anduviera con él ahí, como ustedes pudieron ver en los videos en vivo que él tuvo, en todos, casi en todos aparece ese mentado pastor Gutiérrez, que se ganó su viaje a Israel, que no pagó ni un cinco, que fue prácticamente patrocinado por el ampón de Gary Lee, verdad, este miserable se lo llevó para que le aplaudiera, para que sí, cierto, y fíjense que muchos de los videos que hace Gary Lee allá, o de fechas para acá, son puros videos donde él está hablando precisamente de que en las redes sociales que andan mucho chismoso, que andan mucho chisme, y resulta que las redes sociales, el único que no dice chismes, pues, pues es él, eres un barbaján de lo peor, y lo que pasa es que las redes sociales han llegado a tantas personas, que ese es el problema tuyo, que quieres descalificar siempre cuando se levantan hombres o mujeres, y en este caso te están enfrentando con puros hechos, nada de chismes ni mucho menos, porque recuerda que cuando hace, cuando se crea un chisme miserable, te voy a explicar esto para que lo entiendas, el chisme quiere decir que se levanta una mentira, y que de la mentira no hay como comprobar los hechos, sino que son habladurías de la gente, eso es un chisme, en contra de ti no hay ningún chisme, todo lo que ha sido, ha sido perfectamente claro, hay hechos que demuestran lo que hemos puesto siempre nosotros a través de estos medios de comunicación, como lo es el Facebook y el YouTube y otras redes sociales, y fíjate, déjame decir también algo, porque tú te pronunciabas y decías, ya nos hemos comunicado, eres fanfarrón de lo peor, nos hemos comunicado con Google, con la empresa de Facebook, con YouTube, y que les has comunicado, que porque mis videos jamás han sido, ni serán tampoco censurados, porque yo tengo los derechos de mis videos, así que una vez te voy diciendo, barbajané, que todo lo que yo hago, yo todo lo tengo precisamente, todo bien, en orden, así que a mí, ni YouTube, ni nada de eso, me puedes quitar absolutamente nada, miserable, todo lo que he hecho es encararte, como lo hice en Houston, y ahora video tras video, video tras video, te he estado sacando la verdad de tus mentirotas, que no son más que unas mentiras hechas o formadas en una, en tierra o en arena de mar, porque rápido, mira, con poquita agua se te está deshaciendo todas tus mentiras, y Dios está permitiendo eso, en fin, no cumpliste, verdad, porque ya sabemos que ni lo vas a cumplir, pero yo te lo puse aquí públicamente, verdad, y este, no cumpliste con, con predicar el evangelio, ahí en el muro de los lamentos, no te dijimos que nos sacaras unas imágenes ahí con los judíos, rezando en el muro, no, no, eso no fue lo que te pedimos, yo públicamente te reté, aquí en el muro de los lamentos, a esos judíos, tú que dices que yo sí soy judío, y yo soy un judío completo, pues eso es lo que te decía, miserable, que ahí en el muro de los lamentos, predicaras a los judíos en ese muro de los lamentos, que el Mesías que están esperando, resulta que ya vino, eso es lo que te dije yo públicamente que hicieras, no que te hicieras el reportero y nos salieras ahí, que mira, acá estamos en este lado, acá estamos en la azotea del hotel, acá estamos en el sótano, no, 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 eso no fue lo que te pedí, miserable, te dije públicamente que si tú eres un judío completo, como te haces llamar, que yo no sé, no sacas tanta tontera, pero bueno, un judío completo, dices tú, entonces hubieras predicado que Jesucristo, ese es el Mesías, ahí en el muro de los lamentos, pero no lo hiciste, porque lo que haces, vuelvo y repito, es, tú tienes cautivados a muchos hermanos, pero la mayoría son hispanos, tú la única forma en la que tienes para estar lucrando es con los hispanos, verdad, lamentablemente nuestros hermanos han caído en tu trampa, pero gracias a Dios por los tantos y miles que están saliendo de esas redes tuyas y te están dejando de apoyar, miserable, tú lo que debes hacer es ponerte a trabajar y deja de estar viviendo de la gente, eso no es el evangelio de Cristo, estás bien equivocado, pero bueno, entonces quiero que quede bien entendido, este miserable no cumplió, allá se paró en los muros de los lamentos, pero nada más para hacerse el reportero con sus lentes, oye esos lentecitos azules que te usas, este, están un poquito medios gays también, le voy a decir a tu compadre Marcos Morales que te pongan cintura también, porque ya ves que Marcos Morales a todos dice que son gays y que son gays, este, qué raro que tus lentes tan, tan focosos que te hayas ahí, este, bueno, pues no te haya dicho nada tu compadre Marcos Morales, qué raro está eso, verdad, pero bueno, otra cosa que quiero decirles mis queridos hermanos es que este miserable iba a sacar un video, y voy a enseñar mañana, mañana voy a enseñar el video que me hicieron llegar algunos hermanos donde efectivamente él iba a entregar un cheque, pero como yo lo denuncié por acá, me le adelanté al viejo sinvergüenza, entonces decidió mejor no entregar el cheque, dijo no, mejor no entregar, porque ese Montoya ya sacó un video allá donde está diciendo que ya me echó a perder aquí el asunto en Montoya, ya anda por las redes sociales ahí diciendo que, que bueno, pues que voy a entregar un cheque y todo lo que iba a hacer, por eso no entrevistó a nadie, fíjense bien, todo lo que dije, iba a entrevistar personas, no las entrevistó, iba a entregar un cheque, tampoco entregó cheque porque por acá le estoy dando yo, pero voy a enseñar el video donde él mismo, me lo pasaron los hermanos que andan con él allá, donde él dijo que iba a entregar un cheque, voy a enseñar ese pedazo para que ustedes vean que yo no mentí hermanos, pero ese miserable como sabe que lo traigo a palo y palo, entonces lo que decidió mejor es no sacar ningún video, de entregarnos ningún cheque de nada, es un miserable, pero bueno, el motivo por el cual estoy sacando este video en esta tarde, ya siendo las 7 de la tarde en el centro de los Estados Unidos, hermanos es bien lamentable lo que les voy a decir, pero es una realidad, se siguen sumando pastores afectados por ese sinvergüenza miserable y fraudulento Garili, mañana vamos a tener una entrevista exclusiva a través del Facebook por esta parte del hermano Montoya Montoya, pueden ustedes ver el Facebook en vivo, voy a tener una plática con el pastor y parte de los organizadores en un evento donde este sinvergüenza les volvió jugar la misma jugarreta que le jugó al pastor Pedro, o sea exactamente la misma hermanos, él usa la misma técnica para sus fechorías, pero como yo todo lo que digo lo tengo que comprobar con hechos, el día de mañana estaré presentando a todos ustedes ese video en vivo y también quiero invitarlos porque vamos a estar enlazados a través del mundo entero con las estaciones por supuesto que me han apoyado, bueno por diferentes estaciones que me han apoyado en este caminar que sabemos que no ha sido fácil porque son estaciones por supuesto en las que pues mucha gente que se está moviendo la cartera de ellos no les parece, no, así que bueno quiero que mañana apunten bien porque vamos a estar a partir de las 3 de la tarde, tiempo central de los Estados Unidos, 5 de la tarde, tiempo de Argentina, vamos a estar en vivo mis hermanos, precisamente en este programa donde vamos a presentar a otro pastor más que nos está platicando y con hechos nos está demostrando que ese barbaján de Garilí le volvió a él, le hizo la misma jugarreta del pastor Pedro, es una vergüenza lo que está pasando mis hermanos, pero fíjense nada más, por eso lo repito, a Garilí las asambleas de Dios en Estados Unidos le han cerrado las puertas a ese miserable, él lo llama como que le han dado la espalda, nadie le ha dado la espalda, él solito con sus acciones, esto era demasiado sencillo hermanos, él no tiene que sacar a sus compadres ni nada de eso para que lo declaren inocente, no sus acciones, sus hechos, por eso dice la palabra por sus frutos lo van a conocer, este miserable era tan sencillo como pidiera perdón primero públicamente a Dios, en segundo lugar a los pastores afectados y en tercer lugar reparando el daño hermanos, pero para él es mucho pedir, él prefiere seguir con su cara de fresco el sinvergüenza miserable, él prefiere andar con sus viajes y acá estamos desde acá desde la tumba que la tumba está vacía, mira miserable, entiende, ubícate, no necesitamos que nos des un guía de turista, necesitamos que te arrepientas porque estás a punto de irte al infierno por tus propios hechos, sigue robándole a la gente, sigue robándole a cuanto hermano se puede, pero eres inteligente, esa inteligencia que tienes miserable, úsala para bien, Dios no te dio esa inteligencia para hacerle daño a los demás, para burlarte de los hermanos humildes, en regiones humildes y hacer lo que tú quieras, eso no es así, aunque ya sabemos por supuesto que bueno pues siempre habrá, siempre habrá este fanfarrones miserables en los cuales te vayan a apoyar, eso siempre es indiscutible, sabemos que este para hacerlo malo, mucha gente se te va a juntar para hacerlo malo, vemos a los narcotraficantes hermanos hermanos, o sea que muchas veces hay uno que lleva la cabeza pero tiene muchos malos ahí, pues acá estamos en una situación tan lamentable como esa, vaya el ejemplo que les estoy dando, pero así estamos hermanos, con un montón de ampones apapachándose, cubriéndose las espaldas a los miserables, no, no pasa nada, es un siervo garilí que predica contra los herejes, que predica del rapto, del arrebatamiento de la iglesia, mira ubíquense, que tanto que predican ustedes eso, y precisamente por las acciones, por los hechos, de que están haciendo cada uno de ustedes, como tienen la osadía de predicar tal cosa, si con los puros hechos nos damos cuenta que ustedes no se irían barbajanes, o sea, ustedes son una bola de tapaderas, de miserables, de rateros, de fraudulentos, a ustedes les votan las mentiras por los poros y se los he dicho, pero con hechos vamos demostrando cada una de sus cosas, yo la verdad, mis queridos hermanos, tengo mucha información y hay gente que me dice hermano, pero este, ¿cuándo hablar de esto? ¿cuándo hablar de aquello? hermanos, la verdad que tengo demasiada información y tengo que ir poco a poco, pero esta información se me hace bien importante hermanos, bien importante porque todo esto empezó por el barbaján de Gary Lee, y cuando viene a mis manos esta información, yo la veo con la necesidad de poderles enseñar una muestra más de las muchas que hay contra ese miserable, porque vuelvo y repito, ese viejo, ese viejo lo que tuvo que haber hecho, es primero pedirle perdón a Dios, pero usa el nombre de Dios en vano el sinvergüenza para quererse, bueno, arropar, proteger o llámese como se llame, él no acepta los hechos, él no se ha disculpado con absolutamente estos ministros de ninguna forma por el hecho que él se quedó con ese dinero, él no, él por esa acción la ve como si fue una tontera, como fue un malentendido, no fue ningún malentendido hermanos, es un muy buen entendido, se le dio un dinero y ese desdichado o desgraciado, aunque la gente dice, ¿por qué le dice desgraciado hermano? pues porque carece de gracia hermanos, entendamos las palabras, ¿es una mala palabra? no, es una buena palabra, hay que saber ubicar las palabras, y le digo con todas sus letras que es un desgraciado, porque hermanos, ese hombre, ya les he dicho que parece tal, parece que con tanto dinero se quitó el corazón y se puso un artificial, porque ese hombre está insensible a la voz de Dios, hermanos, ¿cómo? entiendan por favor, ¿cómo va a andar de la mano ese barbaján con Dios cuando le está mintiendo hermanos? y todo comprueba lo mismo, fíjense nada más los videos que hemos subido desde que comenzamos todo esto hermanos, hace casi dos meses y medio, primero me dice a mí que le mentí y quería que yo públicamente le pidiera perdón al barbaján, imagínense nada más, que decía que lo estaba calumniando, dos semanas y media, después de ese video, se encuentra con el pastor Pedro y le pide perdón al pastor Pedro por esa cuestión que tuvieron, hermanos, y yo estaba mintiendo de que le pidió perdón, eso no fue así hermanos, yo estaba diciendo la verdad y me sostengo lo que le he dicho al sinvergüenza, que es un ladrón, porque se robó un dinero, es un mentiroso, es un sinvergüenza porque no tiene vergüenza al miserable, y vuelvo y repito, mañana voy a presentar a un pastor, vamos a hacerlo público y nos vamos a enlazar en las radios y gracias, de antemano le agradezco la hermana Marcela Lemus, quien me ha, bueno ya me ha confirmado que efectivamente se va a enlazar con nosotros para hacer esta denuncia pública de ese miserable, un pastor más, que le jugó exactamente la misma cugarreta de Gary Lee con todas las artimañas que él utiliza, exactamente las mismas, ustedes saben que yo no hablo por hablar hermanos, yo si no tuviera para comprobar lo que estoy diciendo, yo no levantaría ninguna, este, denuncia pública, ni mucho menos una calumnia contra alguien, llámese ministro de Dios o llámese ministro del diablo hombre, lo que sea, yo no haría eso hermanos, pero lo voy a hacer con toda responsabilidad, porque así debe de ser, nuestros hermanos tienen que estar entendidos que hay barbajanes que están comercializando con la fe hermanos, y no podemos callarnos, no podemos ser partícipes de barbajanes, llámese Gary Lee, llámese quien sea hermanos, no podemos ser nuestros partícipes de esos miserables, tenemos que sacar esos nombres, le guste o no le guste, a cruzada de poder, a todos esos mugrosos que no son más que alcahuetes de ese miserable, a mí no me interesa que ellos se pongan en contra mía, que me saquen video diciendo sandeces, que soy hijo del diablo, que quien sabe que, puras locuras hermano, a mí no me interesa eso, a mí me interesa estar bien delante de Dios, y el día de mañana, repito, mañana viernes, en punto de las 3 de la tarde, tiempo central de los Estados Unidos, 5 de la tarde, tiempo de Argentina, estaremos enlazándonos, en esta noche vamos a sacar un post con unos horarios en diferentes países, y voy a presentar un pastor más, afectado por ese cínico, descarado, sinvergüenza, y desgraciado, como falta de gracia, es un desgraciado porque le falta gracia, falto de gracia, eso es desgraciado, así que mañana voy a presentar a este pastor, qué es lo que sucedió, y lo voy a entrevistar, vamos a ver qué sucedió, y que nos diga el pastor con lujo de detalles, cuál fue la jugarreta que le hizo este viejo sinvergüenza de Gary Lee, así que mañana, atentos mis hermanos, esa es la razón por la que estaba haciendo este Facebook, porque cada que yo hablo, yo no hablo por sacar un video, a ver si la gente le parece, no le parece, no, no me interesa lo que a usted le parezca o no le parezca, a mí me interesa, así como predicamos la verdad, también pararnos firmes, y contra sus sinvergüenzas que están haciendo comercio con el evangelio, denunciarlos, no solamente Maldonado y Casluna, esos piden ya miles de dólares, 100 mil, 200 mil dólares, un millón de dólares, este miserable ha andado en un nivel más bajo de dinero, pero es la misma, es la misma línea, hermanos, entiendan, ubíquense, pero vuelvo y repito, lo mío no son palabras, son hechos, es lo que esos sinvergüenzas contra mí no pueden, pueden decir lo que quieran, pero no demuestran nada con hechos, nada con hechos, porque no tienen cómo demostrarlo, pero a mí, no solamente tengo de sobra, sino que también, a mí, tengo los pantalones bien puestos para decirles esos cínicos, lo que son, un par de pillos, un par de ratas sinvergüenzas, pero que han sido detectados, porque Dios ha permitido eso, ha permitido que estas ratas de dos patas, llámese Hugo Albornoz y toda esa lacra de gente de cruzada de poder, que no son más que de lo mismo, están cortados con la misma tijera, todos esos cínicos sinvergüenzas y ya van a llevar a Gary Lee para allá, porque claro, pues cómo no lo van a llevar, si es parte de la misma mafia, hermanos, recuerden que, yo les he dicho, entre narcotraficantes se cuidan por territorios, pues estos están igual, entre esa camada de sinvergüenzas, ladrones y lo que están haciendo, claro que se van a apoyar, hermanos, por favor, ubiquémoslo, pero fíjense bien, ¿por qué no ha salido nadie de las asambleas de concilios? No, 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 pastorcitos como el pastor Gutiérrez que se agarró ese tonto de Gary Lee para que lo aplaudiera y para que lo llevara para Israel, no, 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 concilios, porque no hay ningún solo concilio en Estados Unidos que se haya pronunciado a favor de ese miserable, el propio pastor que dice Gary Lee, que es su pastor, que ya hablamos y estamos mandando la información que requiere el pastor, por supuesto, el pastor allá en Ohio, un pastor serio, un pastor que ama al Señor y que es temeroso de Dios, pero este barbajar fue y se metió ahí, ¿por qué se metió ahí? Porque no hay quien lo apoye, hermanos, porque los pastores no están dispuestos a hacer esta padera de ese sinvergüenza, los concilios menos, entonces como no tenía dónde, pues agarró sus tontitos por ahí, a ver, vente pastor, te voy a llevar a Israel para que tú seas ahí mi mano derecha, porque la verdad, ese montoya me trae, pero una y otra y otra y sacando videos, necesito que alguien me apoye y nadie me está apoyando, y luego ya va ahí con el barbaján de Hugo Albornoz, que también pues es la misma cucaracha ahí, pero bueno, mañana hermanos atentos, si está por acá la hermana Marcela Lemus, le agradecería que me pasara, que pusiera por favor aquí mi hermana Marcela, las estaciones de radio, ponga por favor aquí todas las estaciones de radio, hermana Marcela, para que los hermanos quienes nos están escuchando ahorita o que nos están viendo, puedan darse cuenta dónde se va a estar retransmitiendo ese enlace, a partir de las 3 de la tarde, tiempo de Estados Unidos, 5 de la tarde, tiempo de Argentina les mando un abrazo a nuestros hermanos quienes han comunicado conmigo en España, en Barcelona, en Madrid, Dios los bendiga amados hermanos, gracias por todos sus comentarios, gracias a cada uno de ustedes quienes tienen a bien, bueno, hacer share, verdad, lo que estamos haciendo, compartir exactamente la palabra, compartir todo lo que estamos poniendo nosotros acá, está al alcance de todos ustedes y con muchísimo gusto, yo no tengo ningún problema que ustedes puedan compartir, saludo a todos los hermanos que están por acá, bueno, voz clama, evangelista Julio Gómez, Juan Armando Orozco Chávez, a cada uno de ustedes les agradezco muchísimo, gracias hermanos, quiero agradecerle también a mi hermano Rick Carbarín, Dios te bendiga hermano, gracias a Lizeth y a cada uno de ustedes, mañana, atentos a las 3 de la tarde, saludos, Dios te bendiga desde Nueva York, un abrazo, gracias, Dios te bendiga hermano Rick, bueno hermanos, mañana a las 3 de la tarde estaré en vivo y vamos a presentar un caso más, un caso más, una denuncia más contra ese sinvergüenza de Gary Lee, un pastor que se fue, se vio afectado, lamentablemente, por esa rata de dos patas llamada Gary Lee, que es un pseudo evangelista, que no sé qué evangelista hace miserable, si ya lo he dicho, que ni sus vecinos saben que es evangelista internacional de cuarenta y tantos años, mañana con evidencias, porque así se habla hermanos, no podemos hablar por hablar y que no, que que el hijo del diablo, que no, 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 con sus frutos vamos a conocer quién es quién, con puros hechos yo he demostrado lo que es ese sinvergüenza, y mañana voy a sacar un video donde vamos a estar en vivo desde diferentes lados, en una entrevista exclusiva, con un pastor más afectado por esa rata de Gary Lee, mañana a las 3 de la tarde tiempo del centro de Estados Unidos, 5 de la tarde tiempo de Argentina, yo espero que nuestros hermanos, nuestra hermana Marcela Lemus, pueda poner aquí las estaciones que se están uniendo con nosotros, también quiero agradecer a cadenarradialbrillando.com en el, en el norte de Atlanta, en el sur de Carolina del Sur, precisamente, que van a, están también nos transmitiendo, y bueno, los demás hermanos que, pues por falta de tiempo, no los, no los puedo nombrar, pero vamos a hacer un post en esta noche, para anunciarles que mañana precisamente tenemos este compromiso de sacar esa entrevista con nuestro amado pastor, eh, que, que nos platique qué es lo que sucedió, no voy a decir el nombre del pastor, ni nada, en este momento, hasta el día de mañana, que estemos precisamente ya, eh, en una llamada que vamos a hacer con él, y que nos diga el pastor qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, y para que vean que ese miserable se maneja con todos de la misma forma, ese miserable de Gary Lee, usa la misma técnica para hacer sus fechorías, para robarle al pueblo, pero Dios está permitiendo que se le destape toda la careta a ese sinvergüenza, y nos siguen llegando pruebas, y nos siguen llegando acontecimientos, y yo no voy a parar, yo le dije a ese Gary Lee, que para que me pare a mí, va a tener que pagar a los pastores afectados, y entonces, entonces hablaríamos, primeramente tiene que pedirle perdón a Dios, pagar a los pastores afectados, y entonces él y yo hablaríamos, pero por lo pronto, miserable, te digo con todas sus letras, a mí me puedes mandar al FBI, a quien te dé tu regalada gana, pero yo, aunque fuera de la, ahí mismo, en las propias cortes, te voy a decir en tu cara lo que eres, miserable, te lo dije en Houston, Texas, y te voy a seguir diciendo tus verdades, porque a mí no me callas, yo no estoy, yo no estoy casado con nadie de ustedes miserables, y a mí me baila, la verdad, Dios les bendiga amados hermanos y buenas tardes. ...derechos de mis videos, así que una vez te voy diciendo barbajan, que todo lo que yo hago, yo todo lo tengo precisamente, todo bien, en orden, así que a mí, ni YouTube, ni nada de eso, me puedes quitar absolutamente nada miserable, todo lo que he hecho es encararte como lo hice en Houston, y ahora, video tras video, video tras video, te he estado sacando la verdad de tus mentirotas, que no son más que unas mentiras hechas o formadas en una, en tierra o en arena de mar, porque rápido, mira, con poquita agua se te está deshaciendo todas tus mentiras, y Dios está permitiendo eso. En fin, no cumpliste, ¿verdad?, porque ya sabemos que ni lo vas a cumplir, pero yo te lo puse aquí públicamente, ¿verdad?, y este, no cumpliste con, con predicar el evangelio, ahí en el muro de los lamentos, no te dijimos que nos sacaras unas imágenes ahí con los judíos o rezando en el muro, no, no, eso no fue lo que te pedimos, yo públicamente te reté a que en el muro de los lamentos, a esos judíos, tú que dices que yo sí soy judío, y yo soy un judío completo, pues eso es lo que te decía, miserable, que ahí en los muros, en el muro de los lamentos, predicaras a los judíos en ese muro de los lamentos, que el Mesías que están esperando, resulta que ya vino, eso es lo que te dije yo públicamente que hicieras, no que te hicieras el reportero y nos salieras ahí, que mira, acá estamos en este lado, acá estamos en la azotea del hotel, acá estamos en el sótano, no, 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 eso no fue lo que te pedí, miserable, te dije públicamente que si tú eres un judío completo, como te haces llamar, que yo no sé, no sé que es tanta tontera, pero bueno, un judío completo, dices tú, entonces hubieras predicado que Jesucristo, ese es el Mesías, ahí en el muro de los lamentos, pero no lo hiciste, porque lo que haces, vuelvo y repito, es tú tienes cautivados a muchos hermanos, pero la mayoría son hispanos, tú la única forma en la que tienes para estar lucrando es con los hispanos, verdad, lamentablemente nuestros hermanos han caído en tu trampa, pero gracias a Dios por los tantos y miles que están saliendo de esas redes tuyas y te están dejando de apoyar, miserable, tú lo que debes hacer es poder irte a trabajar. Dios lo bendiga, amados hermanos, les saluda al hermano Montoya, bueno, parece que tuvimos una cuestión ahí con el internet, pero bueno, gracias a Dios, acá estamos una vez más intentando hacer este enlace en esta tarde, siendo ya las 7 de la noche con 7 minutos. vamos a esperar que se puedan sumar algunos hermanos acá, y bueno, efectivamente parece que hemos entrado, bueno, la verdad que estamos contentos, agradecidos con Dios, mis queridos hermanos, han sido días de mucha bendición, hemos estado pues trabajando como siempre en las cosas del Señor, y bueno, que les puedo decir, una vez más, quiero agradecerle a los pastores, a los hermanos, a cada uno de ustedes quienes se han contactado con un servidor, muchísimas gracias a los hermanos que nos escriben inbox, o que nos hablan inclusive directamente por teléfono, muchas gracias hermanos, que el Señor les bendiga, yo tomo a bien todos sus comentarios, créanme que pongo atención a todo lo que ustedes nos comentan, yo les he dicho que ustedes pueden comentar con libertad, el muro del Facebook no es para que a uno lo alaben y que no, 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 o sea, usted puede comentar, puede estar a favor, o puede tener una opinión diferente y eso se tiene que respetar, pero mientras, siempre y cuando, no caigan los hermanos en el lenguaje vulgar, de pandillero, que son Hugo Albornoz y toda esa bola de lacras, que no son más que simplemente, pues la palabra lo describe como mercaderes del Evangelio, no, llámese Gary Lee compañía, hablando de Gary Lee, hablando de Gary Lee, de ese barbaján, vemos pues, que yo le hice públicamente a él, pues lo reté públicamente a dos cosas, la primera fue en la que le mencionaba que ya que estaba ya precisamente en Israel y si tan amor a las almas tiene, bueno pues, pero resulta que su compadre este que se apellida Gutiérrez, que no recuerdo cómo se llama ese dichoso pastor, es el único que le ha aplaudido, el que dice que no, mi Gary, usted no se preocupe, usted está muy bien, entonces se hizo merecedor a que Gary Lee se lo llevara precisamente de Alcahuete, para que anduviera con él ahí, como ustedes pudieron ver en los videos en vivo que él tuvo, en todos, casi en todos, aparece ese mentado pastor Gutiérrez, que se ganó su viaje a Israel, que no pagó ni un 5, que fue prácticamente patrocinado por el lampón de Gary Lee, ¿verdad? Este miserable se lo llevó, para que le aplaudiera, para que sí, cierto, y fíjense que muchos de los videos que hace Gary Lee allá, o de fechas para acá, son puros videos donde él está hablando precisamente de que en las redes sociales, que andan mucho chismoso, que andan mucho chisme, y resulta que las redes sociales, el único que no dice chisme, pues, pues es él, eres un barbaján de lo peor, y lo que pasa es que las redes sociales han llegado a tantas personas, que ese es el problema tuyo, que quieres descalificar siempre cuando se levantan hombres o mujeres, y en este caso te están enfrentando con puros hechos, nada de chismes ni mucho menos, porque recuerda que cuando hace, cuando se crea un chisme miserable, te voy a explicar esto para que lo entiendas, el chisme quiere decir que se levanta una mentira, y que de la mentira no hay como comprobar los hechos, sino que son habladurías de la gente, eso es un chisme, en contra de ti no hay ningún chisme, todo lo que ha sido, ha sido perfectamente claro, hay hechos que demuestran lo que hemos puesto siempre nosotros a través de estos medios de comunicación, como lo es el Facebook y el YouTube y otras redes sociales, y fíjate, déjame decir también algo, porque tú te pronunciabas y decías, ya nos hemos comunicado, eres fanfarrón de lo peor, nos hemos comunicado con Google, con la empresa de Facebook, con YouTube, y que les has comunicado, que porque mis videos jamás han sido, ni serán tampoco censurados, porque yo tengo los, y deja de estar viviendo de la gente, eso no es el evangelio de Cristo, estás bien equivocado, pero bueno, entonces quiero que quede bien entendido, este miserable no cumplió, allá se paró en los muros de los lamentos, pero nada más para hacerse el reportero, con sus lentes, oye esos lentecitos azules que te usas, este, están un poquito medios gays también, le voy a decir a tu compadre Marcos Morales que te pongan cintura también, porque ya ves que Marcos Morales a todos dice que son gays y que son gays, este, que raro que tus lentes tan, tan focosos que te hayas ahí, este, bueno, pues no te haya dicho nada tu compadre Marcos Morales, que raro está eso, verdad, pero bueno, otra cosa que quiero decirles mis queridos hermanos, es que este miserable iba a sacar un video, y voy a enseñar mañana, mañana voy a enseñar el video, que me hicieron llegar algunos hermanos, donde efectivamente él iba a entregar un cheque, pero como yo lo denuncié por acá, me le adelanté al viejo sinvergüenza, entonces decidió mejor no entregar el cheque, dijo no, mejor no entregar porque ese Montoya ya sacó un video allá donde está diciendo que ya me echó a perder aquí el asunto en Montoya, ya anda por las redes sociales ahí diciendo que, que bueno, pues que voy a entregar un cheque y todo lo que iba a hacer, por eso no entrevistó a nadie, fíjense bien, todo lo que dije, iba a entrevistar personas, no las entrevistó, iba a entregar un cheque, tampoco entregó cheque porque por acá le estoy dando yo, pero voy a enseñar el video, donde él mismo, me lo pasaron los hermanos que andan con él allá, donde él dijo que iba a entregar un cheque, voy a enseñar ese pedazo para que ustedes vean que yo no mentí hermanos, pero ese miserable, como sabe que lo traigo a palo y palo, entonces lo que decidió mejor es no sacar ningún video, de entregarnos ningún cheque de nada, eso es miserable, pero bueno, el motivo por el cual estoy secando este video en esta tarde, ya siendo las 7 de la tarde en el centro de los Estados Unidos, hermanos es bien lamentable lo que les voy a decir, pero es una realidad, se siguen sumando pastores afectados por ese sinvergüenza miserable y fraudulento Gary Lee, mañana vamos a tener una entrevista exclusiva, que ahí en el muro de los lamentos, predicara el evangelio, a todos esos judíos que están ahí, verdad, rezando y rezando, bueno yo le dije públicamente y lo reté a que a esos judíos les hablara de que el Mesías ya vino y que se llama Yeshua HaMashiach, verdad, o sea yo lo reté públicamente a ese sinvergüenza, pero no hizo más que la faramaya, verdad, o sea es el periodista, este, y se pone ahí a que veamos a los judíos ahí con sus rezos y todo esto, cosa que déjenme decirle que es una primicia lo que él está haciendo, porque él, me acuerdo que le platicaba a unos pastores, que él no subía videos cuando él andaba en Israel, o sea cuando andaba con los hermanos para acá y para allá, que él no subía eso porque le dijo una vez jugando, le dijo a un pastor, le dijo, hermano y conocido mío, le dijo, no es que si yo subo eso se me cae la chamba, imagínate, le decía, la cuestión es que los hermanos vayan para allá, porque si les enseño todo en videos, pues ya la gente va a querer menos ir porque ya va a conocer y quiero que vayan, entonces para que vean cómo es el empresario de Gary Lee, pero ahora como lo he traído esquinado, 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 ahora pues se hizo el periodista y miren de lo que me vengo enterando, para que vean cómo es de Barbaján este miserable, fíjense nada más que a Gary Lee, siempre la compañía a la cual él le trabaja, verdad, la compañía, agencia de viajes, siempre le dicen que con un determinado grupo de personas que lleve, siempre le regalan o uno o dos pasajes gratis, verdad, para que va todo incluido ahí, el avión, las comidas y todo el asunto, no, pues este Barbaján como resulta que sabemos bien que los pastores en Estados Unidos, las asambleas de Dios sobre todo, pues le han dado la espalda, verdad, o sea, aparentemente la espalda, pero lo que pasa es que vamos a entender esto, que los pastores pues no están dispuestos a hacer alcahuete de ese sinvergüenza, pero para los ojos de Gary Lee, pues él lo describe como que le han dado la espalda, verdad.